Esta gente podrida de un metro adelantado, le mando el Corona Hit. Esta vez los jugadores o ex jugadores, le cantamos a los hinchas. Levanta la cabeza, espera y se la pone con la altura y velocidad exactas. Es lo único que te pido, la prevención. ¡Un canto al fútbol! Si tienes muchas ganas de ver un gol, mirate un partido viejo en televisión. Una definición exquisita. Y vas a ver Que si ayudamos un poco va a salir bien Perfecto, preciso. Y vas, vas a ver La cancha y los partidos van a volver Puedes estar tres años y medio sin jugar Pero cuando sos bueno, sos bueno.